Y bueno, pues da gusto, ¿no? Da gusto poder venir al interior, ver museos tan lindos y aparte de que la ciudad, de que Paysandú es un golazo, como dicen ustedes, está muy bien poder trabajar con gente tan profesional y que tiene tanto interés en el asunto, ¿no? Lo que van a ver hoy, Letras Planetarias, es una muestra especial, no es una exposición al uso. Es una muestra especial ya desde el origen. En primer lugar porque es una muestra que se hace con un carácter cooperativo. El objetivo de la muestra es ofrecer una visión un poco más, ¿cómo decirlo?, más integral pero también más íntima de cuatro personajes literarios que tienen una cosa en común. Tienen un museo dedicado en Uruguay. Hablamos de Juana de Barburú, hablamos de Morosoli, hablamos de Quiroga y también hablamos de un chileno que es Pablo Neruda que tiene un museo muy lindo en Punta del Este. Nosotros lo que hicimos fue pedirles a estos museos dedicados a estas personas y otra serie de instituciones que pueden observar ustedes allí cuáles son exactamente, el Museo de la Palabra, Agadu, el Codicen, que nos echaran una mano para armar el guión museográfico de una muestra que queríamos presentar un proyecto de Ibermuseos. Ibermuseos es un programa iberoamericano que lo que hace, digamos, es proporcionar herramientas a los museos de todo el continente para que puedan dar un mejor servicio a los usuarios que en última instancia somos nosotros. Así que lo presentamos y nos ganamos un premio. Con ese premio lo que hicimos fue montar letras planetarias. Pero como les decía antes, es una exposición especial. Nosotros no queríamos una muestra que fuera solamente de mirar. Estamos como un poco aburridos de entrar en museos y que no puedas tocar las cosas, que es así como un poco, que dé un poco de miedo romper algo. Así que lo que hicimos fue diseñar una exposición interactiva, una muestra que funciona con tablets. Ustedes cuando entren aquí dentro, ahora lo vamos a ver, se van a encontrar con un conjuntito, con un bonecito, con unas tablets. La gente del museo les va a dar una tablet y con esa tablet ustedes pueden armar su propio recorrido. ¿De acuerdo? Van a ver que hay una serie como de elementos así bastante curiosos. A su izquierda se van a encontrar como una especie de tótems. Cuatro en total, uno por cada escritor. Y enfrente van a encontrarse con unas estructuras que tienen unas tablets fijas. Con su tablet particular pueden ir entre los tótems, mirando en los códigos QR, y seleccionando qué aspectos de la vida de cada persona quieren conocer. Hay gente que está muy interesada en la literatura, entonces se centrará en esa parte literaria. Hay gente que le gusta más conocer las circunstancias personales. ¿De qué hacía Pablo Neruda aquí en Punta del Este? ¿Por qué vino a Uruguay? Eso también lo explicamos. Hay fotografías familiares, hay incluso audios de estas personas. Y luego en estas estructuras fijas que van a ver en la parte de enfrente, con unas tablets que se pueden mover, pero que no se pueden sacar, ahí lo que nos encontramos son las palabras de cada uno de estos escritores sobre una serie de temas determinados. Sobre naturaleza, sobre amor, sobre historia, sobre objetos. Es una forma muy sencilla de hacerse una idea, digamos, de la obra literaria de cuatro personajes que son imprescindibles, ya no solamente para la literatura del Uruguay, sino para toda la literatura en español en el siglo XX. Es una muestra que funciona muy bien con gurises. En todos los lugares donde ha estado ha sido un auténtico éxito, entre las escuelas. Es una muestra, además, que a pesar de que puedo intimidar un poco entre la gente que somos ya un poco más mayores, porque ustedes me ven así como juvenil y tal, pero no, tengo 40 años y cada vez me cuesta más. Entonces, incluso entre la gente torpe como yo, como que de alguna manera es bien sencillo de utilizar. No hay ningún tipo de problema. Si quieren, ahora yo lo que les propongo es que lo veamos en acción. Si quieren entrar conmigo, yo les enseño cómo funciona y luego a partir de ahí, pues ustedes pueden agarrar una tablet o la pueden compartir. Si tienen algún problema, vamos a estar aquí a su disposición y como bien decían aquí los compañeros, van a tener prácticamente hasta el mes de marzo o el mes de abril. O sea que realmente pueden volver, pueden trastear y pueden tocar. Y nada, darles la bienvenida. De verdad que para nosotros, habitantes de la capital, resulta muy, muy lindo poder venir hasta acá y resulta mucho más lindo todavía poder compartir un rato con la gente que al final disfruta este tipo de iniciativas, que son ustedes. Así que muchas gracias. Si me quieren seguir...